¡Suscríbete al canal! 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 Todos los texanos la quieren bailar Y los mexicanos la quieren gozar También los chileños la quieren bailar Los de Panamá la quieren gozar Y los brasileños la quieren chanquear También en un bailar, baila Bogotá Chuka, 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 todos a gozar Chuka, 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 todos a bailar Chuka, 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 todos a gozar por donde quiera Chuka, 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 hasta que quiera bailar Chuka, chuka, chuka Mucho más caro Mucho más caro